Dios es tan aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como a la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el lunes ya no se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír